Al salir del trabajo, compré un lindo flamo de flores. Lo llevaré a mi madre y al entregarle, le daré un beso a mí. Un beso y abrazaré, 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 abrazaré. Le diré, mamita, mamita linda, aquí en mi corazón, arde una llama de... Sincero amor y cariño para ti. Gracias le doy a Dios por darte vida y hacerme así feliz a mí también. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.